Bueno, aquí el apoyo que ha venido tanto las Fuerzas Armadas y las maquinaria que han traído, nos han hecho, ¿cómo se llama? Buena labor aquí, buena labor. Aquí no hubiera entrado fácilmente los carros, ni pasar en bicicleta, ni a pie, porque aquí de todo, el segundo día uno, pues aquí no había paso, aquí no había paso. Entonces, agradecido con todos ustedes, pues, que nos han venido a apoyar y varias gente nos han venido a dejar comidita, agua, estamos agradecidos con eso. Sí, sí, ya contamos ya, hasta cierta parte, y para el lado de la tercera, no. Hasta aquí, este sector de la Ocho, dos meses, dos meses. Bueno, que los apoye en las pérdidas que hemos tenido aquí, en todo, pues, lo que es el asunto del agua, y cualquier cosa, todas las casas que se han perdido. Y aquí nos quedamos en nada nosotros. Aquí lo poquito que ganamos es para sostenerlos. No, no. Y aquí estamos siempre en la lucha, sea como sea, y andan, ¿cómo se llama? Apoyándolos. Sí. A donde, hasta donde entran, pues, hasta ahí, porque ya para el lado de los bajos no se pueden entrar todavía, pero si pudiera ayudarlos, que los ayude, y que no los abandone, pues.